Mr. Don presenta a personas que se han postulado para una diputación y que van a participar en las elecciones del 4 de marzo. Hoy está con nosotros Raúl Beltrán Bonilla, que se postula por el PCN. También está Felisa Mercado, que se postula por el Partido Arena. Y también Mayra Cetino, quien va por el Partido Gana. Estamos hablando de candidatos a diputados por el Departamento de la Libertad. Vamos a conocer qué le pueden decir al electorado en esos días en que los partidos políticos pasan por un momento difícil porque de acuerdo a los sondeos, los estudios y los análisis, la credibilidad de los ciudadanos en los partidos ha disminuido considerablemente. Bastante. Por supuesto. Bueno, vamos a estar pendientes entonces y nos quedamos contigo. Así es. Vamos de inmediato al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como siempre, agradecemos a usted que sintoniza el 104.5 FM Radio Sonora por su sintonía. Pero pongamos algunos puntos en contexto de la entrevista de hoy. Mr. Don presenta Faltan 32 días para las elecciones del 4 de marzo. Los partidos políticos incrementan su campaña para diputados. En la distribución por el Departamento de la Libertad le corresponde elegir a 10 de los 84 que integran la Asamblea Legislativa. Esta mañana conoceremos algunos de ellos, pero antes hablemos de datos importantes sobre este departamento. Según el Padrón Electoral de 2015, la Libertad cuenta con 563.552 votantes que representan un 11% del padrón electoral distribuido en sus 22 municipios. La Libertad adolece de los mismos problemas de otros departamentos como criminalidad, desempleo y sobrepoblación en algunas zonas. En 2015 se instalaron 10.261 juntas receptoras de votos de las que 1.261 se ubicaron en la Libertad. El departamento se encuentra ubicado en la zona central y limita con los departamentos de Chalatenango, San Salvador, La Paz, Santa Ana, Sonsonate y con el Océano Pacífico. El relieve está formado por una estrecha llanura costera que se ensancha en la desembocadura de los ríos Mirata, Sonte y Huiza. La zona central corresponde a una cadena volcánica. En el norte se extiende una amplia meseta drenada por el río Lempa y sus afluentes, Sucio y Siguapa. Si nos referimos a la violencia, El Salvador cerró 2017 con 3.954 homicidios. Un buen porcentaje de estos ocurrió en la Libertad. En su momento, el director de la PNC, comisionado Howard Cotto, informó de una reducción del 25%. Además, indicó que son entre 6 y 7 delegaciones que representan reducciones de más de 100 homicidios. Entre ellas, destacó la delegación de San Salvador Centro, que cerró 2017 con 231 homicidios, mientras que en 2016 fueron 342 casos. Según el informe proporcionado por el director policial, el mes que registró mayor número de homicidios en 2017 fue octubre con 452 casos, y el mes que menos registró fue febrero con 241 homicidios. El mes de diciembre de 2017 cerró con 341 casos. Muchos de estos crímenes ocurrieron en municipios de la Libertad. Pero se ha llegado el momento de iniciar la entrevista de esta mañana para que conozca a tres de los aspirantes a puestos a diputados en la Libertad. Comenzamos. Así es, esta mañana vamos a conversar con candidatos a diputados por el Departamento de la Libertad. Saludamos a esta hora a Mayra Cetino, que se postula por el partido Gana. Mayra, qué gusto saludarla y qué bueno que nos acompaña hoy. Muchas gracias a usted por la invitación. Quiero mandar un saludo especial a todo el Departamento de la Libertad y en especial a un municipio al cual nací, Sacacoyo. Así que gracias por la invitación y por tenernos aquí para poder expresar nuestras propuestas por el municipio. También nos acompaña alguien que seguramente usted ya lo conoce, Raúl Beltrán Munía. Está con nosotros. Raúl, un gusto que nos acompañe. Gracias, Manuelito. Buenos días, buenos días, amigos televidentes. Pues aquí listos para querer soñar un rato, pensando que tanta oferta y tanta posición de felicidad que se le ofrece a los salvadoreños a partir del 1 de mayo realmente se pueda concretar. Así es, también estamos esperando que se integre al panel de esta mañana. Feliz a Cristales, quien se postula por el partido Arena. Pero vamos a comenzar hablando de situaciones que están ocurriendo en este momento, situaciones que para algunos dicen es preocupante, otros dicen es necesario prestarle atención a lo que puede pasar el 4 de marzo. ¿Qué piensan ustedes de lo que está ocurriendo con el tema de la conformación de la Junta Receptora de Votos? Sabemos que estos son organismos temporales importantísimos para un proceso electoral, pero ¿qué piensan en cuanto a lo que está diciendo el Tribunal Supremo Electoral y los problemas que están teniendo con mucha gente que dice mire, yo me quiero excusar, no quiero participar de esto? ¿Qué piensa usted, Mayra? Es bien preocupante la situación de las noticias que hemos visto, que hay muchas personas con las que han salido sorteados para poder ir a conformar las mesas y son personas que no pueden leer ni escribir. Inclusive vi la noticia de una persona que es ciega. No entiendo cómo habrá sido el mecanismo de filtrar esto para que las personas puedan integrar. Me parece bien que la población se pueda integrar y que sea parte de este acto cívico de poder ir a las urnas. Es parte de nuestra democracia de participar en esto. Yo personalmente he estado en las mesas. Es un día muy bonito que uno comienza a conocer a personas de diferentes partidos y ahí dejamos a un lado las ideologías porque al final nos terminamos haciendo amigos de todos los que conformamos la mesa y la finalidad es de que hayan personas que sean de verdad que representen a los municipios, al país, los diputados que conforman la asamblea legislativa. Pero mucha gente, Mayra, dice también, mire, esto es parte del descontento del ciudadano con los partidos políticos y es por eso la gente dice, mire, yo no quiero participar, no quiero que me llamen a un proceso en el que yo no estoy ni siquiera de acuerdo con la oferta que me están haciendo. Es por lo mismo y por lo que decidí también involucrarme a la política. Ya no creen en los políticos por tantos casos de corrupción que estamos viendo ahorita. Pero también es necesario que nos involucremos en esto porque si nada más dejamos de que terminen haciendo al final las mismas personas lo mismo, no vamos a poder hacer las cosas diferentes. Entonces es necesario que podamos pensar y razonar de que es necesario que vayamos, que nos involucremos y que hagamos nación en este acto. Así es. Raúl, ¿qué piensa usted de todo lo que se está diciendo, todo lo que está ocurriendo y que hasta cierto punto pone, digamos, a la vista fija en el 4 de marzo? Estos son organismos que definitivamente juegan un papel determinante a la hora de una elección. Sí, Manuelito, con el perdón que me merece la teleaudiencia, este es un desmadre organizado. Se les advirtió, se les dijo, no quisieron dejar la responsabilidad en los partidos, hicieron al barda sobre aparejo que los partidos políticos manden listado de personas que no sean afiliados a su partido. Aquí todos los salvadoreños somos políticos, todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que unos nos desencantamos, otros están desilusionados, la inmensa mayoría de salvadoreños estamos frustrados. Y como dice aquí la compañera que va por gana, hay razón, hay desencanto, hay frustración. ¿Por qué? Por todos los antecedentes y a veces son comparaciones groseras. Cuando dicen, mire, los periodistas son ladrones, perdonen. Es decir, pero ese es el concepto que tiene el ciudadano y tiene razón, pero no tiene derecho. Contrario a lo que vemos en el tema de la Junta Receptora de Votos, advirtió el tribunal que hay médicos, con perdón de los médicos salvadoreños, que están extendiendo constancias falsas, que a este señor le falle el pulso, que a este señor le tiembla los dedos al momento de escribir, que no puede llenar las actas. Tiene razón la gente, pero no derecho, porque al contrario exigimos que la clase política sea diferente, exigimos sacar del barranco al país donde nos encontramos, exigimos que la clase política sea menos corrupta. Es decir, todos esos elementos que chocan, como trenes, nos está desencantando. Y hay que ponerle ojo, el 4 de marzo va a ser un día realmente muy triste para el país en materia electoral. Vamos a ver cuánto desmadre se va a armar y con tiempo lo estamos anunciando. Ahora bien, pero cuando escuchamos al ciudadano decir, mire, yo no estoy interesado en participar, pero usted decía, lastimosamente a veces la molestia dura solo unas cuantas horas, cuando el ciudadano cuestiona a los políticos, cuando el ciudadano, digamos, se queja de lo que está ocurriendo al país, pero en el momento que le dicen, participe, y sobre todo cuando le dicen, es obligación que usted vaya, el ciudadano dice, ya no quiero, no quiero participar. Sí, bueno, y ve, por ejemplo, como al señor viceministro de la Defensa le dicen que no puede ir, vea. Entonces, ¿en qué estamos? Pero no considera usted que hubiera sido, digamos, un ejemplo para el resto de ciudadanos al decir, mire, el señor viceministro ha salido, escogido y que vaya a cuidar la urna. Bueno, y que Corona tiene que no pueda ir, pues. Si es salvadoreño, es ciudadano. Además, tiene doble responsabilidad. Es decir, porque él es funcionario protegiendo un sistema al que todos debemos cuidar. Entonces, bueno, y viene una persona inválida que con toda razón no debe ir, a eso le dicen, bueno, te va a tocar 25 dólares de multa para comenzar o te clavamos los tres salarios mínimos. ¿De dónde? Es decir, es que nosotros los salvadoreños exigimos, ya se hace popular en manifestaciones de uno y otro, exigimos que nos den, pero, y a la hora de cumplir, bueno, y su obligación, ¿dónde queda? Ah, no, es que ahí, ahí sí ya no se puede. Entonces, es un doble discurso, comenzando por el discurso hipócrita que algunos políticos todavía siguen embanderando. Ahora bien, hablemos de temas reales que le preocupan a los ciudadanos. Los últimos sondeos, quizás, si examinamos sondeos que se hacen a lo largo de los últimos 15, 20 años, vamos a encontrar un problema que es común. La gente se sigue quejando del problema de la violencia, se sigue quejando de los problemas económicos, son los que están como en los primeros lugares en cuanto a, digamos, lo que la ciudadanía le molesta o lo que la ciudadanía se queja diariamente de este problema. Dicen, miren, no se puede vivir en las colonias, miren, la economía está muy mal, pero ¿qué ofrecerle a un electorado que está desencantado para resolver estos temas? Y ya decía Raúl, y me llamó la atención cuando dice, pues, que esto es una temporada de ofrecimientos y que, como dicen los abuelos, pues, de ofrecer nadie se queda pobre. Pero, ¿qué decirle a un ciudadano que está molesto con el tema de la delincuencia, que dice, mire, hasta ahora no vemos una salida? ¿Qué decirle, Mayra? Fíjese de que es una situación bien alarmante, ya que el Ejecutivo ha tenido la potestad de recibir todos los fondos necesarios para poder combatir la delincuencia. Pero siento que no han hecho una distribución focalizada directamente para eso. ¿Por qué? Porque hemos visto situaciones de que, por ejemplo, el CES no les da directamente a las personas lo de la telefonía, no se los están dando directamente a ellos. Entonces, si al final nosotros como ciudadanos estamos dando más dinero todavía para poder equipararlos a ellos, a nuestra policía, a la Fuerza Armada, y al final tampoco están recibiendo una bonificación que se les ofreció, yo tengo, me han dicho de primera mano que hay militares que se quejan porque no reciben todo eso. Si usted no les da las herramientas necesarias para que ellos puedan ir a combatir la corrupción, aparte de todos los problemas que se han estado dando, que entre ellos mismos están teniendo discordia, aparte de los problemas personales que ellos puedan tener, si no se les están dando las herramientas, es bien complicado. No los estoy defendiendo, pues, pero sí, si no se les da las herramientas necesarias, ¿cómo van ellos a ir a combatir la corrupción, a combatir la delincuencia? Es bien complicado. Muy bien. Raúl, ¿qué dice usted respecto al tema de la criminalidad? De hecho, incluso hoy, pues, toda la mayoría de medios recogen el tema, la alusión que hizo ahí el presidente de los Estados Unidos en su discurso sobre el Estado de la Unión, una alusión directa a una pandilla, una pandilla que está directamente ligada a El Salvador. Entonces, pero qué decirle al ciudadano que también está a la expectativa de lo que se le puede ofrecer en esta temporada electoral respecto a resolver un problema que es grave y que le ha venido generando, digamos, incomodidad a lo largo de los últimos años, la violencia, la criminalidad. Hay hechos que los salvadoreños escondemos y olvidamos con mucha facilidad. Como usted mencionaba, el abuelo decía, bueno, mire, de buenas intenciones, o de promesas, sí, de buenas intenciones, dicen los viejos, está empedrado el camino al infierno. Pero el caso es que en el tema de economía, privilegios, y hoy hablando del tema de las pandillas, miren, la Asamblea Legislativa permite, tolera y fomenta una serie de cosas y de acciones que han enfermado el sentimiento del ciudadano en el tema político, por ejemplo, y en el tema de violencia igual. Hay un temor permanente que vino creciendo, que vino creciendo hace unos 10, 12 años y tenemos hoy sembrado el terror en todo el país. ¿A quién beneficia el terror? Primero beneficia a los grupos criminales y el ciudadano está a expensas de los grupos criminales con mucha euforia, dicen vamos a combatir el crimen organizado, señalando que los criminales están organizados y el ciudadano no. Cuando, por ejemplo, hablamos de los fondos para la policía, mire, hay oficiales del ejército que están jubilados que no les han pagado enero. Es decir, hay una intención per se de eliminar todo resabio, todo resaca que exista de la fuerza armada vieja que combatió a los miembros que están hoy en el actual gobierno. ¿Será eso que no hemos querido revelar? Cuando escuchamos el discurso del presidente Trump, allá es clara la posición de los republicanos en el combate abierto. Los norteamericanos no tienen derechos humanos. Aquí, por ejemplo, acaba de venir una alemana de relatora de las Naciones Unidas para verificar los grupos de exterminio y viene a hablar de la justicia transicional. Los salvadoreños permitimos que cualquier foráneo venga, nos traiga recetas, pero no trae la medicina. Es decir, porque somos tolerantes tolerantes o nos hemos hecho quizás los indiferentes ante cualquier cosa, si nosotros somos los obligados a solucionar el problema. Mira el caso de San Juan o Pico, por ejemplo. Dos niñitos, uno menor de edad, otro de 20 años, salen a vender pescado con su pica en Lourdes, desaparecidos desde antenoche. El pica me ha encontrado en el desvío de Pico. ¿Qué cree usted que le ha pasado a esas dos criaturas? Lo mínimo es que han sido muertos por haber cruzado el barrio y la gente lo sabe y con tolerancia permitimos y aceptamos. ¿Tienen culpa los pandilleros? No, no. Es un fenómeno social. Yo precisamente recuerdo cuando se capturaron los primeros 17 mil, se aleó a jueves. Pero Raúl, ¿estás dando la respuesta a la clase política de El Salvador a este problema que es tan serio? Porque definitivamente la responsabilidad de actuar en el campo cae sobre la policía, cae también sobre la fiscalía de tomar acciones, pero la clase política salvadoreña ha dado las respuestas a un problema tan serio como la criminalidad. No, no la ha dado. ¿Por qué? Porque prefieren confrontar por banderas o por posiciones en la asamblea legislativa que yo, que yo, que yo, que mi partido, que nosotros, que hemos hecho. ¿Y la realidad cuál es? De un pueblo que sufre. La gente va con temor. Bueno, este país tiene las colonias cárcel. Por donde usted pase ve que está enregada la colonia, dos hombres con pistola cuidando a los habitantes del pasaje que pagan una cuota de 25, 30 dólares para dormir tranquilos por la noche. Pero, ¿qué le dice usted, por ejemplo, a municipios de la Libertad y ustedes son candidatos por el Departamento de la Libertad? ¿Qué decirle a la gente de Quezaltepeque, qué decirle a la gente de Zaragoza, a la gente de San José Villanueva, donde hemos tenido diferentes momentos, momentos violentos y qué decirle ante una situación que están enfrentando a diario y qué le pueden ofrecer ustedes? ¿No se van a convertir ustedes en los políticos que siempre están diciendo mi partido, yo, yo? Mire, hay que tener posiciones claras, por eso le decía de buenas intenciones que esté empedrado el camino al infierno. Para el desencanto que tiene la sociedad que es correcto, es necesario desmontar todo el aparataje de facilidades, de viabilidades a los lujos, a las ricas viandas, a los privilegios, a los viajes exóticos, al seguro médico, privado. Hay que desmontar eso y hay que renunciar en público y que el ciudadano tenga... Bueno, mire, yo quiero hablar con Don Fulano, venga mañana, cuente qué, si el empleado público se llama diputado, alcalde, gobernador, presidente, vicepresidente, porque es el ciudadano el que le paga sus gustitos. Esas cosas hay que desmontarlas y lo otro es cuando uno revisa los acuerdos de paz que desmontaron la defensa civil, los cuerpos de seguridad, bueno, mire, y el ciudadano quedó a mansalva de quién. Hoy se habla, mire, organicemos el barrio, es decir, como estilo Managua. Ah, no, es que esta es una tendencia de la izquierda y qué importa si todos nos vamos a cuidar, son más los buenos que los malos de este país. Muy bien, tenemos nosotros acá también como parte del panel a Felisa Cristales, ella es candidata por el partido Arena y se ha integrado pues ya a la mesa de esta mañana. Felisa, qué piensa usted del tema seguridad, qué ofrecerle a la gente de los municipios que yo mencionaba donde constantemente escuchamos de asesinatos, donde constantemente escuchamos de personas desaparecidas. Sí, bueno, en el Departamento de la Libertad somos muy diversos, cada municipio es distinto, pero, ¿sabes? Un buen ejemplo que estamos teniendo de cómo manejar el tema de la seguridad es en Santa Tecla. En Santa Tecla tenemos el escudo tecla, llamado así, y es un circuito de videovigilancia. En un principio, esto no hizo detener a los delincuentes, pero ya cuando nos comenzamos a dar cuenta que distintos tipos de crímenes iban siendo resueltos gracias al montaje de la videovigilancia, con los meses ha ido disminuyendo significativamente. Definitivamente, descentralizar el tema de la seguridad podría ser una buena propuesta, porque ya vemos que por más impuestos e impuestos que el gobierno nos ha puesto en aras de la seguridad, no la vemos mejorar. Desde su punto de vista el problema no es dinero. No debería, o por lo menos no de impuesto, tal vez de uso efectivo de los recursos, pero no por falta de impuesto, ¿verdad? ¿Cómo se ha estado utilizando los impuestos específicos a la seguridad es lo que habría que investigar? porque no ha mejorado en nada, pero lo que sí es cierto es que descentralizar lo pudiera ser una buena propuesta. ¿Qué piensa usted respecto a temas como proponer la pena de muerte, como proponer las autodefensas, como proponer, digamos, se habla de un reforzamiento de la policía, algunas cosas se pudieron haber hecho antes pero no se hicieron y ahora se están prometiendo una vez más y otros están utilizando temas de bandera, como ya decíamos, la pena de muerte, las autodefensas, ¿qué decir ustedes que también van por el Departamento de la Libertad y un problema que seguramente se los han planteado las personas a las que han visitado? ¿Qué decirles respecto a todas esas propuestas o qué les proponen ustedes? Mire, definitivamente como salvadoreños que creemos en la vida el tema de la pena de muerte no, ¿verdad? Lo que sucede es que la gente está perdiendo la fe porque este gobierno ha fracasado totalmente en el tema de control de la delincuencia pero tenemos esperanza ya hay casos que sí ha funcionado por ejemplo la descentralización como te lo estaba explicando sí nos ha funcionado bastante en la experiencia de Santa Tecla yo vivo en Santa Tecla definitivamente no es necesario llegar al tema de una cosa como la pena de muerte que además transgrede los derechos humanos Muy bien Mayra ¿qué dice usted respecto a todas estas propuestas que se están barajando entre las muchas ofertas que están haciendo los partidos y gana precisamente la está ofreciendo? Empezando que todavía eso no lo permite la ley soy una persona que cree soy probida no estoy de acuerdo pero la respeto cada quien sabe en este tiempo pues cada quien toma sus temas bandera pero sí creo mucho en la prevención creo de que se tienen que fortalecer los valores en la asamblea legislativa inclusive volver las materias en el sistema de educación que fomentan también los valores y la cívica Pero Mayra ¿ustedes están conscientes que la asamblea legislativa es una de las instituciones o de los órganos de estado en los que los ciudadanos creen menos? Creo que es la institución que más está en el ojo porque siempre todas las noticias y todas las cosas y todas las críticas siempre van a la asamblea legislativa aunque hayan otras instituciones que puedan tener derroche de recursos o que puedan recibir diferentes tipos de beneficios pero por ser quizás los representantes de la población siempre están a la expectativa de que cualquier cosa cualquier error que puedan cometer están al pendiente de lo que todo haga en la asamblea legislativa Muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les invitamos a ustedes que continúen con nosotros también a la audiencia del 104.5 FM de Radio Sonora que continúen porque vamos a continuar conversando con los candidatos a diputados por el Departamento de la Libertad ya les decíamos nos acompaña Raúl Beltrán está con nosotros también Mayra Cetino y Feliza Cristales así que continuamos después de la pausa Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista de Hechos AM esta mañana estamos conversando con candidatos a diputados por el Departamento de la Libertad ya les decíamos se encuentra con nosotros Feliza Cristales Mayra Cetino y también Raúl Beltrán efectivamente ellos son por el partido Arena Gana y PCN hablábamos de las propuestas que se están haciendo en materia de seguridad Raúl y decíamos se está ofreciendo habilitar la pena de muerte aquí en El Salvador se está ofreciendo las autodefensas pero considera usted que esta es la respuesta a un problema tan serio como el problema de seguridad que vive El Salvador mire es como cuando uno comienza a gritar en la casa el tema de la pena de muerte va subiendo el volumen y entre más grito el uno el otro quiere ganarle con más grito y así vamos subiendo los decibeles lo mismo pasa hoy la ciudadanía medios de comunicación algunos funcionarios por ejemplo el señor presidente de la asamblea legislativa ha sido un hombre firme en su posición es decir a mí me gustan las posiciones firmes no me gustan las medias tintas todo ese clamor es producto de lo que tenemos en la calle aquí el delincuente condena a pena de muerte sin juicio previo al ciudadano y le pongo el caso más reciente esta semana murió Henry Arana un colega un hombre sacrificado que vio y sintió el dolor su hijo asesinado frente a su casa menos mal que los criminales tuvieron el corazón de no asesinar a la esposa del hijo de Henry y al niño que llevaba en sus brazos pero aquí hemos visto casos por ejemplo que un niño de 14 años se cruzó el barrio con su bicicleta vendiendo pan y lo ajusticiaron o lo fusilaron en plena calle le pregunto al ciudadano y eso como se llama se llama amor se llama odio o se llama ejecución callejera es ejecución callejera aquí los puristas que abundan no pena de cárcel 75 años es casi cadena perpetua dios me reluí y le dios que no vea procuradoras de derechos humanos que han pasado por este país defendiendo criminales todo eso fue el volumen que ha ido creciendo entonces que viene hoy se da cuenta usted por ejemplo como en los buses ajustician a un ladrón el ciudadano se cansó y le pegó dos cuetazos es decir que vamos teniendo reacción poquito a poco subiendo el volumen de violencia es decir la gente se está cansando si en determinado momento le educaría a usted votar por la pena de muerte usted votaría si fuera diputado levanto la mano no me voy a esconder este país necesita correctivos correctivos y si por eso le pregunto cuántas personas cuando usted escucha las estadísticas de la policía murieron 4.900 hoy 300 menos que el año pasado y 200 más que el año antepasado es decir somos cifra de muerte eso sí tampoco se puede aplicar aquello de que es preferible ver un criminal libre y no un inocente preso y aquí las leyes la fiscalía la policía con el verdadero proceso porque el ciudadano se ha hecho rey del engaño mire este señor que manejaba las finanzas y mató a la doctora en Santa Ana armando un estratagema para querer confundir a la policía gracias a Dios con el laboratorio científico del delito ya no se puede eso le aplicaron luminol a las paredes y encontraron que había violencia desde el dormitorio porque aquí los organismos y perdónenme las feministas aquí nos rasgamos las vestiduras condenando la violencia contra la mujer hablamos hacemos decretos gastamos hay marchas música y todo miren el parlamento lo que está pasando acusando mujeres a diputados que les han gritado el otro señor que le dijo bruja la otra pero no vamos a ver el drama y el sufrimiento de la mujer ahí en el campo en el departamento de la libertad yo creo que Felisa y Mayrita han visto el drama rural de la mujer que viene con el tercio de leña enchancletada para lograr hacer las tortillas pero el marido se fue ahí lo dejó con tres criaturitas es decir todos esos temas que son violencia contra la sociedad misma hay que corregirlo ya aprobamos con rezos con marchas ya va a venir el papa ya nos envió el mensaje las naciones unidas nos mandan a sus delegados y que hacemos esperar que otro muerto otro muerto otro muerto de los buenos y es por eso que es importante conocer cuáles son los compromisos que asumen ustedes como candidatos a diputados por el departamento de la libertad en materias tan delicadas como seguridad Felisa bueno muchas gracias vamos a ver lo importante es que como equipo ARENA tiene varias propuestas en torno a la seguridad una de esas es la descentralización de la seguridad otra tenemos el fortalecimiento de las instituciones para mi hay un tema en particular que si me gusta tocar en torno a la seguridad es el fortalecimiento presupuestario por ejemplo de la fiscalía no podemos pretender fíjate hay un índice dado por el banco central de reserva que te dice que el índice de delincuencia es de más o menos 400 millones al año es decir todo aquello que genera que se cuantifica en robo en extorsión exceptuando la corrupción y el narcotráfico si no me equivoco porque eso no está cuantificado ¿cómo? con un índice de delito de 400 millones de dólares pretendemos que la fiscalía lo combata si no tiene un presupuesto ni del 10% muy bien Mayra ¿qué piensa usted respecto a los compromisos que se pueden asumir en esta materia? un punto muy importante siento que es fortalecer a la fiscalía de hecho son una parte de mi propuesta de trabajo sabemos que hay fiscales hay pocos fiscales y esta cantidad de pocos fiscales tiene una gran cantidad de casos y dígame si usted tiene como 50 mil casos que se yo al final no le va a dar prioridad ninguno porque de tantos que tiene no va a salir entonces con todo lo que tiene que salir en su trabajo entonces si la fiscalía no tiene realmente el presupuesto necesario para poder combatir todos los casos y realmente que den respuesta a lo que se les ha pedido creo que no es necesario entonces creo que es necesario aumentarles un poco en el presupuesto porque es de suma importancia que ellos cuenten con los recursos necesarios para poder combatir estos actos ahora bien hablemos de otros puntos que tienen que ver con el trabajo directamente de la asamblea legislativa la asamblea se le cuestiona los beneficios que le da a sus empleados entre estos los 84 diputados que decirle al ciudadano que está molesto con escándalos como el que se dio a finales del año pasado con la erogación de los 2.7 millones para el pago de bonificaciones y para el pago de este beneficio que muchos ciudadanos lo consideraba injusto Raúl que decirle a ese elector que va o que va a participar pero dice mire yo no encuentro por quien votar porque al final todo el mundo lo que busca es aprovecharse y hacer un negocio en un órgano como la asamblea legislativa que nos gritaron ahí en el puerto de la libertad la asamblea es una bola de corruptos y esa es la concepción que tiene la gente pero por un otro lado que buena la asamblea es el único órgano del estado donde la prensa ingresa pero debe haber mayor facilidad para la prensa el que controla las finanzas la UASIS todos esos sistemas de contratación debe abrir las puertas hombre y que es lo que esconde más pregunto tengo 20 10 5 4 asesores dígalos y para qué los tiene y por qué los tiene todos esos elementos han hecho al ciudadano decir yo no quiero ir a votar otro loco que aparece ahí diciendo miren no vayan a votar siendo funcionario está bien que seamos nosotros los de la calle pero siendo un funcionario está violando la constitución porque es un derecho ciudadano entonces que hacer señores renunciemos ya aquí digámosle mire yo no quiero privilegios suficientes con el salario suficiente con el salario y hasta sobra y la asamblea insisto debe ser transparente abierta que no se repita aquellos casos bochornosos donde porque alguien le mencionó a la progenitora a un expresidente de la asamblea legislativa le prohibió caminar por los pasillos de la asamblea si el periodista el ciudadano tiene derecho a increpar yo siempre explico la frase cuando los gobernantes pierden la vergüenza el ciudadano tiene el derecho de faltarle el respeto así de fácil y acuente que no nos va a increpar el ciudadano si es el que nos paga los lujitos los gustitos no se puede Manuel usted renunciaría a los viáticos renunciaría a todos los beneficios que ofrece absolutamente todo fíjese que en mi vida y pueden verificarlo en el expediente jamás le he quitado una aspirina al seguro social porque gracias a Dios en la empresa donde trabajo he tenido facilidades me han pagado bien me han tratado bien y no he ido al seguro social una aspirina pueden buscarme expediente no tengo expediente en el seguro es decir uno tiene que ser consciente de las cosas de ver el drama de la calle por ejemplo ver el drama de los comunicadores en este país no es fácil no es sencillo hablaba con la seguridad tampoco es fácil me dicen seguridad mire yo no tengo acceso a créditos porque esa marginación mire el tema de los veteranos de la fuerza armada la asamblea aprueba el decreto y hoy dicen flamantemente dice el ministro de gobernación no hay de donde sacar los recursos pero sepa está contratando mil plazas nuevas con 8 millones de dólares al año fiscalía está pidiendo recursos y aquí se van a ir 8 millones al año en el seguro médico privado de la asamblea son 13 millones de dólares vuelos de golpe y porrazo pues porque no darle a la policía a la fiscalía es decir hablamos por ejemplo del tema del famoso ascenso de los trabajadores hablamos de las grandes cantidades que se gastan y estoy hablando de toda la estructura política del país en materia de lujo de gastos de viajecitos cuando el país agoniza si el señor ministro de hacienda don Carlos Cáceres un saludo por cierto ha confirmado el presidente que llegue en el 2019 va a enfrentar el presupuesto con 2.500 millones de déficit ¿quién lo va a pagar? esos lujitos y esos gustitos ¿quién lo va a pagar? para los izquierdistas se los digo no lo va a pagar la oligarquía de la oligarquía para los socialistas no lo va a pagar la clase política de luz lo va a pagar el ciudadano el mismito el mismito ciudadano muy bien Mayra su opinión respecto a ese tema el ciudadano cuestiona los beneficios que reciben los empleados y en este caso los diputados también en la asamblea legislativa pero que responderle considerando que usted quiere hacer una carrera política este Manuel considero de que si nosotros queremos hacer las cosas diferentes y como lo he dicho como nueva generación creo que tenemos que predicar dando el ejemplo entonces una de las cosas principales es fortalecer la transparencia en la asamblea y que haya acceso a la información si nosotros llegamos al puesto si nosotros somos servidores públicos entonces la información de nosotros tiene que ser pública no tiene por qué haber nada que la población no deba saber entonces una de mis apuestas y de mis compromisos es renunciar a todos los beneficios que no van acorde a la realidad de nuestro país a que me refiero al bono y cualquier otro beneficio que pueda tener el diputado entonces siento que no está acorde porque si hay muchas familias que a diario no tienen ni para comer es injusto que también se estén dando este tipo de beneficios a los diputados muy bien Felisa ¿qué piensa usted de ese escándalo considerando que usted ya tiene experiencia en el trabajo legislativo? bueno yo ya hace ya en pasadas ocasiones he dado mi opinión al respecto el problema no es quienes toman los privilegios o no el problema es quienes representamos a los salvadoreños molestos por los privilegios es decir todos estamos dispuestos a representarlos en muchas áreas pero yo creo que los salvadoreños tienen que votar por la gente que sí representa donde es incómodo representarlo porque ya siendo un diputado se vuelve hasta tema tabú representar la molestia de los ciudadanos con respecto a los privilegios es como que se está diciendo algo malo cuando estás hablando de quitarse los privilegios y eso te lo digo por experiencia entonces hace falta el compromiso del político pero también hace falta el compromiso del votante vas a seguir votando por el mismo que te representen unas cosas pero en otras no yo te puedo representar a ti en cuanto a tu seguridad y plantearte propuestas pero cuando tú me tocas mis privilegios ahí ya no te represento y eso es la asamblea pasada es la antepasada pero la gente continúa votando por las mismas personas pero digamos la discusión se dio a finales de 2017 y todo el mundo decía bueno ¿por qué partidos como ARENA no renunciaron o no hablaron públicamente y se pronunciaron respecto a este gasto 2.7 millones de dólares? nosotros si renunciamos los diputados de ARENA no tenemos el seguro pero ¿el bono? bono me imagino que sí pero ¿seguro o no tenemos el seguro? ahorita nadie tiene seguro en la asamblea no pero el tema del seguro digamos ese fue uno de las discusiones que debido a la discusión mediática se procedió y dijeron bueno no vamos a contratar el seguro médico para los diputados pero luego vino la erogación de 2.7 millones en cuanto a beneficios salariales se da después de una discusión mediática fíjate y una discusión mediática que inicia el interior de la asamblea porque un diputado le dio eco de lo contrario nadie discute sobre los temas aunque afuera existe una discusión constante hacia adentro no hay una representación de esa discusión y llámese bono llámese los carros llámese el seguro ponerle el nombre que querrás eso se va a dar así con discusiones y cambiando el reglamento interno no se va a dar de otra manera pero para lograr esas discusiones tenés que votar por gente que se comprometa a esa representación incómoda de lo contrario vamos a seguir igual haciendo caso omiso de las quejas en cuanto a privilegios ahora bien se cuestiona Raúl que se le pide al ciudadano que vote por rostro pero a la hora de la actuación en el campo legislativo la mayoría de los diputados obedecen a sus partidos y se olvidan de que el ciudadano votó por ellos de forma individual en muchos casos ¿cómo decirle al ciudadano? ¿cómo explicarle esta dualidad de actuaciones? porque en este momento todo el mundo anda diciendo mire vote por la casilla 1, 2, 3 en el caso de la libertad son 10 casillas en el caso de San Salvador son 24 y todo el mundo anda pidiendo que el ciudadano llegue y marque la casilla que le corresponde pero el problema se da cuando dicen ¿de qué sirve votar por rostro si en la asamblea al final la mayoría de diputados van a hacer caso de lo que les dice la dirigencia partidaria y se van a ceñir alineamiento que se les da para una votación u otra fíjese que me gusta la posición de Felice y Mayra son rostros nuevos son rostros jóvenes que tienen que hacer y pueden hacer la diferencia y deben hacer la diferencia ¿por qué? en el departamento de la libertad del PCN los 10 candidatos nunca hemos participado en un puesto para la asamblea somos nuevos yo no tan nuevos pero en política si voy por primera vez derrumbamos la ley feminista que 30% de la planilla de diputados para mujeres no 50% señores es la práctica es que la vida tiene que ser práctica y la vida que está teniendo el salvador tiene que ser práctica y es urgente Santa Tecla una mujer es la candidata y todo su equipo son mujeres todo el equipo son mujeres acuente que no pues pero vaya usted a escuchar en defensa de las feministas en defensa de las mujeres yo lo llamo dispulso hipócrita haga la práctica y le estoy dando nombres y posiciones 5 mujeres y 5 hombres a la asamblea legislativa hechos reales concretos eso es lo que nos falta a los salvadoreños ser prácticos una asamblea diferente si señor mire cada diputado si hoy es lindo es fácil abra la computadora su página su facebook que lo van a madriar pues no le haga caso pero informe que es lo que hace cada día es que le tenemos miedo a abrir la puerta ese es el problema entonces en primer lugar yo he escuchado gracias a Dios una campaña que traigo en la empresa al aire desde hace más de un año señores renuncien a los privilegios renunciemos a los privilegios y que cuesta por el amor de Dios pregunto no estoy en contra de salvaguardar con un seguro a los empleados de la asamblea pero voy a ver el caso de los policías la familia que recibe el seguro cuánto tiempo tarda en recibir el seguro y compare si el seguro de vida de un policía para su familia es el mismo que tiene un trabajador de la asamblea dicho el paso no estoy en contra de ustedes pero con que no salen en los órganos del estado esto es un logro y lo conquistado no se entrega a cuenta de que no pero cuénteme cómo está el país económicamente entonces cuando ya no haya dinero cuando ya no haya dinero para pagar la burocracia de este país que van a hacer más préstamos más préstamos y la asamblea aprueba prestos 27 mil millones de dólares en la deuda de este país cuando la vamos a pagar nunca pero que tan dispuesto está Raúl o sea ceñirse a lo que se piensa a como partido a lo que diga el partido mire el problema de la asamblea es que atomizan posiciones le digo si por el bien de la ciudadanía arena tiene la razón acompañémosla si por el bien de la ciudadanía un decreto una ley va a beneficiar y la propone el FMLN apoyemos al FMLN porque no pues lo que pasa es que aquí hemos visto ya la posición de la guerra amigo o enemigo no estás conmigo sos mi enemigo ¿qué piensa usted Felisa? bueno en arena las cosas se manejan distinto nosotros tenemos una reunión de fracción que es democrática tenemos puntos voto de conciencia y voto donde se decide por democracia decidimos la mayoría de manera que si ceñirse hay un espacio pero arena por ejemplo ha tenido problemas para elección de algunos funcionarios donde los diputados se han algunos se han revelado el caso del joven Wright que al final pues terminó saliéndose del partido porque dijo que no se le abría los espacios para expresar su opinión hemos tenido casos en el que también algunas diputadas han dicho mire yo no estoy de acuerdo con la forma que está votando el partido entonces que tanta apertura hay si al final vemos que mucha gente termina yéndose pero es que arena pero es que arena es así de eso se trata en arena somos individuos discrepamos y está bien que alguien pueda decir y si tú te remontas al caso de Johnny y de Juan que los conozco de primera mano fue un tema de no estar de acuerdo con la persona con el tema de las suplecias muy separado de las decisiones y de votaciones de la asamblea legislativa son dos cosas totalmente diferentes arena tiene un mecanismo para tomar decisiones e incluso si tú discrepas en algún punto y te negas a votar por A o Y a Motín es válido nadie saca a nadie por votar diferente porque en arena somos así somos individuos muy bien Mayra su punto de vista respecto a este último fíjese que como gana siento que hemos dado un claro ejemplo de que se puede votar diferente y que hay libertad de votación libertad para votar en beneficio de población y no recibir directrices de una bancada directamente claro ejemplo todo lo que hemos pasado ahorita en los diferentes partidos mayoritarios puedo dar el ejemplo del diputado Sable que ha votado diferente han pasado impuestos y él ha dicho no voy a votar por más impuestos y él no ha votado aunque los demás hayan votado con el punto de vista que ellos tienen entonces creo que podemos hacer las cosas diferentes en el partido y se me había quedado una parte importante siento que como funcionarios públicos están obligados y si nosotros quedamos estamos obligados hacer una rendición de cuentas de lo que se trabaja en la asamblea legislativa porque si para eso nos escogen creo que tenemos que decir que hemos hecho durante la comisión de tal si hemos ido a las comunidades porque no solamente en campaña se tienen que visitar a las comunidades y ver las necesidades de la población tengo ya alrededor de nueve años de estar trabajando de la mano con el diputado Sable conozco las necesidades de la población y por eso mismo hay algunos diputados no puedo generalizar pero si hasta el momento de la campaña llegan a ver que necesita la gente les llegan a dejar algo y de ahí hasta las próximas elecciones entonces creo que tenemos que cambiar eso tenemos que hacer la diferencia para que la población en realidad crea que la política es servir no servirse uno mismo Muy bien estamos llegando al final de este espacio agradecemos a Raúl Beltrán por habernos acompañado esta mañana Raúl gracias Muchas gracias Manuelito saludos a todos los hermanos salvadoreños no dejemos que el país se termine de perder También agradecemos a Mayra Cetino Mayra muy amable de su parte Un placer muy gracias por la invitación un saludo muy especial a mi querido departamento de la libertad voy en la casilla número 2 si me quieren apoyar para mi va a ser un placer poder ser bien También le agradecemos a Felisa Cristales que nos haya acompañado Muchísimas gracias saluditos a todos que tengan un hermoso día y soy Felisa Cristales del departamento de la libertad bendiciones y es la casilla 5 por ARENA Bueno cerramos nosotros el espacio de la entrevista de esta mañana vamos a continuar a lo largo de los próximos días conociendo a más candidatos a diputados por diferentes departamentos así que les invitamos a que no se pierdan este espacio cerramos así la entrevista de Hechos Aema Bueno y vamos a saludar a esta hora nuevamente a nuestros compañeros en la cabina del 104.5 FM de Radio Sonora compañeros esto ha sido la posición y los puntos de vista de los candidatos a diputados por el departamento de la libertad interesante las declaraciones y las posturas que daban los tres candidatos por el departamento de la libertad y Manuel también queremos compartir contigo y con toda la audiencia de Canal 12 quienes serán nuestros invitados esta mañana vamos a estar hablando sobre el plan de seguridad en los centros educativos nos acompañará el inspector jefe Rodríguez esperanza de la policía nacional civil y también María Mercedes Castillo gerente de protección y espacios educativos del ministerio de educación un tema que nos compete a todos así que los invitamos a que nos sintonicen en el 104.5 un tema muy interesante que van a tratar ustedes esta mañana así que vamos a estar pendientes también de la radio del 104.5 FM de Radio Sonora que tengan buen día igual para ti un abrazo así es bueno cerramos nosotros el espacio de la entrevista y vamos hasta la sala de Noticiero Hechos